Bueno, pues yo creo que voy a dejar la pregunta grande a Celia y a la gente, y yo me voy a la pequeña. No, supongo que tiene algo que ver, vamos a ver, voy a explicarle, bueno, un paréntesis muy breve con el tema de los cochinadas, es que tiene que ver con, claro, porque como es un imprevisto, es un algo inesperado en el programa de la ilustración que pretende precisamente transformar, podríamos decir, el sexo, el lenguaje y el lenguaje en razón, sin que se le incruste ninguna cochinada por medio, es decir, es para la ilustración, en todo caso, para lo que eso es una cosa cochina, o sea, porque claro, o sea, en principio, se deja el sexo atrás, se pasa al lenguaje y a partir de ahí todo es lenguaje y por lo tanto, en todo caso, lógica y, ¿no? Entonces, pues eso es, yo lo que he intentado hablar es que, exactamente, de un imprevisto en el programa educativo que, claro, no hay más que pensar en lo que pensaría Kant de ese imprevisto, pues claro, para Kant sería, obviamente, pues una cochinada, efectivamente. Y esto viene a punto de lo que yo creo que es realmente el peligro de la ilustración, porque, claro, el peligro no es si potencia la transformación o no la potencia, si es una falsa transformación la que preconiza o no, o sea, el problema es, y si, claro, yo he intentado explicar lo que pasa cuando la ilustración juega a prendir el brujo, es decir, cuando juega con fuego y le puede salir el tiro con la rata, o sea, el problema está en que cuando la ilustración pretende solucionar un problema que en realidad no es un problema, sino que es la solución a otro problema, pues se puede encontrar con el problema de luces, ese es el problema que pasa con la ilustración, o sea, que si la solución, que se llama problema a una cosa que en realidad la solución a otro problema, pues se carga la solución y deja el problema, claro, ese es el asunto. Entonces, claro, la ilustración llama superstición a algo que parece que puede ser educado, se puede suprimir las supersticiones, según el programa político de la ilustración, se pueden suprimir las supersticiones, y dentro de todo el mundo de la superstición, estructuras muy profundas, entre ellas el patriarcado, por medio de la educación. Pues obviamente no, o sea, ese es el problema, porque es que resulta que todo ese mundo de la superstición no es el problema, sino ver la solución a otro problema, como muy bien saben todas las comunidades indígenas que lo han planteado, habrá que saber qué problemas es ese, al cual la solución, eso es otro asunto. Pero claro, el problema está en que cuando la ilustración pretende suprimir, por ejemplo, el patriarcado mediante un programa educativo, un programa constructivista, podríamos decirlo, se puede encontrar, se puede encontrar con que esté haciendo en realidad lo mismo, pretendiendo lo mismo, que cuando el capitalismo, de una forma mucho más eficaz, mucho más azarosa, mucho más de ciega, lo hace también de un plumazo. Suprime, por ejemplo, la familia patriarcal, porque no hay sitio para él y en Ciudad Párez. ¿Y entonces has suprimido el patriarcado? No, 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 te encuentras con el patriarcado la bestia, con el patriarcado salvaje, con el patriarcado sin ley. Suprime las instituciones falo-lomocéntricas. ¿Y eso, con esto te has cargado el falo-lomocentrismo? No, no, es que con esto tienes falos que te penetran por todos lados, digamos así. Tienes la violación generalizada, vamos, la violación generalizada. Por tanto, yo era más bien una advertencia. La ilustración no puede tratar como problemas lo que en realidad son soluciones. Tiene que aprender realmente a ese cierto respeto hacia las instituciones indígenas, por muy criminales que sean, puesto, tiene que tener un cierto respeto, puesto que tiene que aceptar que como mínimo son la solución a un problema. Que, por cierto, las comunidades indígenas no paran de experimentar soluciones mejores y peores a ese problema. Es decir, hay una... Por eso decía que las comunidades indígenas suelen ser expertas en minoría de edad, expertas en mayoría de edad, expertas en el paso de la minoría de edad a la mayoría de edad. O sea, experimentan muchísimas maneras de mantener estable, de mantener controlada esos tributos, esas incrustaciones, esas incrustaciones de oscuridad opaca entre lenguaje y razón que tiene que pagar necesariamente el ser humano por el hecho de no nacer en sociedad, sino nacer en la familia. Que no es lo mismo, claro, nacer en la familia y, por tanto, nacer... Y además nacer sin saber... Y aprender a hablar no en la sociedad, sino aprender a hablar en la familia. Lo cual naturalmente introduce un desfase o unitud de problemas que luego tienen que ser socialmente controladas. Que las comunidades indígenas en general durante milenios no han inventado más que una manera de hacerse cargo de ese problema. Y no han inventado, digámoslo así, más que una solución con mil caras. Pero que es una única solución, el patriarcado. Que tiene mil caras, pero que es en realidad estructuralmente una única solución, el patriarcado. Eso es cierto. Pero eso quiere decir que el patriarcado no puede eliminarse sin tener en cuenta que es la solución un problema y no solamente un problema. De tal manera que lo que digo es que la Administración como mínimo debería... Y ya termino, vamos. O sea, debería darse cuenta de que... Puesto que hay, inevitablemente, tributos institucionales muy profundos en el ejercicio humano del lenguaje y más aún de la razón, esos tributos no pueden ser solamente combatidos mediante el lenguaje y la razón, sino que tienen que ser combatidos institucionalmente, porque solamente unas instituciones pueden contrarrestar a otras. Y, por tanto, habrá que profundizar en las condiciones materiales y existenciales de la superstición para generar otras condiciones materiales y existenciales que sean capaces de contrarrestarlas. Pero la Administración tiene que tener muy claro que su único aliado habla, que tiene que combatir materialmente la superstición y que no la puede combatir solamente con palabras, ni con programas educativos, porque los programas educativos, en definitiva, están echando con palabras. Es decir, no lo sé, pero con esto quiero decir, en definitiva, pues cosas tales como que... A mí no me cabe duda de que el Estado de Derecho, cuando ha profundizado en sus instituciones, llamamos de las instituciones republicanas, o como la queramos llamar, pues, ¿cómo decir? No sé. El Derecho ha hecho más, creo yo, por la liberación de la mujer en un siglo, que siete mil años de tradición y de costumbre. ¿No? Porque, bueno, el progreso funciona. ¿Qué quiere decir? El Derecho progresa. No, digamos decir, el Derecho progresa. Yo creo que con la regla de Derecho es imposible quitarle el voto a la mujer una vez que se lo ha concedido. Y a partir de ahí, y a partir de ahí se puede tirar del río de la propia consistencia del Derecho de tal manera que el camino es irreversible. El camino es irreversible. O sea, y por tanto, se puede incluso acelerar. Se puede acelerar. Una vez que la mujer tiene Derecho al voto, ya es inevitable que tenga otras muchas más cosas que el Derecho inmediatamente no tiene más remedio que poner en el juego. Por tanto, ahí hay un progreso que puede acelerarse muchísimo, pero siempre por mí institucional. Siempre... Es decir, consolidando las instituciones del Estado de Derecho. Y sin hacer que aprendí de brujo. Porque si por decreto se pretende suprimir ciertas cosas, puede ocurrir que te encuentres precisamente con el problema de bruces. Y que todos te encuentres pues algo así como... Bueno, pues eso. La ciudad parece la que hablábamos. Porque sencillamente has eliminado la solución que era capaz de regular institucionalmente el problema en cuestión. Así es que, bueno, no sé, me diría también una advertencia. Una advertencia sobre cómo... Sobre cuál es la única vía que le queda a una ilustración verosímil. Sigo insistiendo que tiene que ser una vía institucional porque tiene que operar sobre condiciones materiales de existencia de lo que la ilustración ilusor... Ilusamente, ilusamente llamó supersticiones. Pues no. No eran solamente supersticiones. Pues las supersticiones parece que son solamente conglomerados de palabras que pueden ser modificadas mediante razonamientos. Y eso es como pretender, sencillamente, y eso es como pretender... Claro, por eso Freud sí que pinta algo aquí. O sea, eso es como pretender solucionar una neurosis o eliminar un síntoma mediante un razonamiento. En clase siempre pongo el ejemplo de un caso que me contó mi hermano Alberto, el psiquiatra, y me dijo, o sea, a una vieja de 80 años que pretende estar embarazada y que está en Penel o que está embarazada, no se les ocurre otra cosa en el hospital que hacerle una prueba de embarazo. Y decirle, mira, no estás embarazada porque lo pone aquí. Y hay un razonamiento que te dice que no estás embarazada porque mira, mira, no estás embarazada, lo pone aquí. Entonces la vieja empieza a gritar que lo han hecho abortar. Lo habéis hecho abortando, me he hecho abortar. O sea, es que los síntomas no se solucionan con razonamientos. Entonces, claro, yo he pretendido incidir en eso. O sea, la ilustración no puede conceder a la educación el papel de piedra filosofal que la alquimia el papel que la alquimia concedió a la piedra filosofal para convertir cualquier cosa en cualquier otra. La educación no es todopoderosa, ni muchísimo menos. Y el constructivismo tampoco. Y por tanto, cuando se me dice también que todo es construido, todo es construido, bueno, todo es construido, sí, pero ¿construido cómo? ¿Construido cómo? Porque no está construido a base de malas educaciones. Con lo cual, tampoco lo puede remediar con buenas educaciones. La educación presupone el lenguaje. Y para un sujeto que no lo hace hablando, el lenguaje presupone la inserción en el lenguaje. Y, por tanto, si la inserción en el lenguaje implica tributos, todo sujeto hablante para ser educado tiene que cargar con esos tributos. ¿Eso es inevitable? No, es inevitable. Es institucionalmente modificable. Pero ahí hay que pringarse material y existencialmente. No sé cómo decirlo. No sé si me explico. Bueno, me explico. Pero, a vosotros. Bueno. Vamos a ver. En primer lugar, respecto a las observaciones de Monse sobre la identidad nomádica. Yo me refería más que a la de Devesa la versión de Rossi Braidotti. Pero no sé si es que se ha entendido que yo identificaba la identidad nomádica con la libertina, que no es el caso. La identidad nomádica no es la identidad del libertino. Lo que pasa es que esa parte la ha hecho muy a prisa y posiblemente ha dado lugar al malentendido. La identidad nómada son, para Braidotti, lo toma de Deves, pero le da su propia elaboración. Es justamente lo que ella propone, digamos, para superar la identidad de la inmigrante. La o el inmigrante toman como instancia utópica, normativo utópica, aquello precisamente que dejar. Lo instituyen en instancia normativo utópica. Y ella lo que propone es anular esa instancia y simplemente ir más allá, de algún modo, ir más allá de la identidad. Es decir, la identidad es aquel lugar en el que estuvimos, pero en el que ya no estamos. Entonces, lo que yo quiero decir es que las mujeres mexicanas que son generalmente sacrificadas, son mujeres que responden a un tipo físico, a una edad determinada que puede ser 16, 18 años, la mestiza, alta, morena, delgada y pobre, desde yo. Porque así habrá menos problemas cuando se dé parte de su desaparición. Entonces, estas tienen una identidad acabada entre la identidad de la inmigrante y la identidad nománica. Es decir, estas mujeres se están resocializando en lo que podríamos llamar una versión cyborg para pobres. El fin de semana van a las salas de baile con, digamos, con su minifalda, con su móvil en el cinto, con todo tipo de artilugios en versión pobre. Es decir, se les podría aplicar la idea de Braildotti de identidades nománicas, pero no a los libertinos. No sé si es que esto nos ha entendido bien. Tú me decías quizá que no era la identidad libertina. Claro que no era, pero que además incluso ese tipo de cuestión cabe de irla al revés. Eso es lo que a mí me parece. Es decir, ese tipo de mujer mestiza que desafía los roles, como tú dices, se va a la discoteca, se va a minifalda, se lleva al móvil, pasa de vestidos, etcétera, etcétera, constituye, podríamos decir, un desafío a la identidad normativizada de la mujer, pero que también es posible leerlo como una situación como de empoderamiento para ese tipo de mujeres. Entonces, ahí hay un desafío de la subjetividad de la mujer que es lo que a mí modelo intenta recoger la construcción de praidótica y de la identidad normativa. No, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ese potencial. No, yo me refería a eso, yo me refería a eso a decir, son mujeres que ya han sido migrantes dentro de su propio país, han ido del sur al norte y son estas mujeres las que tienen esta, no el divertido. Ese, como lo he dicho muy a prisa, quizás nos han tenido. Bueno, luego, vamos a ver, en cuanto a la pregunta, acerca de la propiedad privada, vamos a ver, es que la ilustración no solo es Locke, ni es solo la versión liberal de Locke y Kant, porque por lo visto vosotros veis una versión republicana de Kant, me gustaría que habláramos sobre esto porque yo de entrada en Kant no veo más que un liberal, su concepción de la ciudadanía es liberal y para nada republicana. Supongo que lo, no sé, tendréis otras razones para pensar, pero la línea de Locke y Kant no es en este sentido, digamos, de que el que no es propietario, no tiene autonomía y por tanto no puede ser sujeto, digamos, no puede ser sujeto mayor de edad, no es la única ilustración posible. Bueno, o sea, si tú tomas, por ejemplo, bueno, lo que yo llamo la ilustración feminista que empieza por el cartesiano o por el de la Bá es un crítico de la propiedad. Toda la línea del feminismo es crítica de la... Mary Wollstonecraft es crítica de la propiedad muy en la línea de Rousseau y la sufragista Carly Stanton cuando el Partido Liberal que eran sus aliados estuvo por fin en el Parlamento y no les dieron el voto decidieron pasar a la acción relativamente violenta y les dio por cargárselos con él. Dijo, no atentaremos jamás contra la vida. La vida es cosa vuestra caballeros que ya os la manejáis en las guerras. Vamos contra algo que más os importa, la propiedad. Y rompían los escaparatas. Es decir, y la versión republicana, pero la versión republicana sería la que iría desde Machiavelo, en la línea de Machiavelo, Rousseau, no gravita en torno a la idea de propiedad. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad no están en función de la propiedad. Bueno, y estamos viendo estremendo lo de la propiedad hoy en día se dice que efectivamente no se pueden nacionalizar los bancos aunque los hayamos reflotado con nuestros bolsillos porque no se puede ir contra la propiedad privada. No se puede ir contra la propiedad privada y sí se puede ir contra la propiedad de nuestros bolsillos que han tenido que sacarlos a reflotar. Pero no, lo que lo que hacen digamos lo que hace que la opción de que ya que el Estado le saca las castañas del fuego se vale a los consejos de administración es que se iría en contra de la propiedad privada. Pero esto no es la ilustración esto es la desilustración esto es la globalización que está haciendo en este sentido estaría de acuerdo tanto con Carlos Fernando Villa como Santiago Alba lo que está precisamente haciendo imposible un programa ilustrado es por supuesto la globalización neoliberal la globalización neoliberal sí que gravita en torno a la propiedad privada pero no la ilustración no liberal y por supuesto no la ilustración feminista creo que ilustra perfectamente las actitudes de las sufragistas que si había que sacrificar algo se sacrificaba la propiedad y luego quería decir a propósito lo que no sé por cuestiones de método si debe contestar a Carlos me espero a que discutamos entre nosotros o no o digo ya si yo creo que lo que dice Carlos que es muy pertinente tiene que ver con algo que con una con un con lo que afirma Spinoza de que cuando dice que el conocimiento verdadero del bien y del mal no supera los efectos los perdón no supera los afectos en tanto que es verdadero sino en tanto que él mismo es un afecto yo creo que esto va en la línea es decir va en la línea de no tener un racionalismo ingenuo un racionalismo de decir si yo creo esto que es verdad problema resuelto lo sabía muy de Poulet de Lavag Poulet de Lavag que era el trígono de Descartes toma la idea cartesiana del prejuicio con respecto a las ciencias pero él lo convierte en un programa social de la reforma de la mente a la reforma social hay que combatir los prejuicios no solo en las lesiones sino en las costumbres y el primer prejuicio que el crítico fue el que él llamaba de la desigualdad de los sexos entonces Poulet de Lavag al mismo tiempo que extiende el prejuicio al ámbito de la realidad social cambia la misma noción de prejuicio es decir y si para Descartes el prejuicio podríamos decir con lenguaje cosmoderna se reconstruía en cuanto se contrastaba con la regla de evidencia Poulet de Lavag militante feminista y que escribió un libro sobre la igualdad de los sexos en 1673 y entonces lo que hicieron fue adscribírselo al género galante trivializándolo y no discutiendolo con razones dijo tal es que el problema no está ahí aquí el prejuicio no se desmantela sencillamente contrastándolo con la regla de evidencia sino que hace falta toda una militancia no es un problema solo de coco no es un problema solo cartesianamente un problema racional está arraigado en intereses por tanto como está tan profundamente arraigado en intereses y afectos ese prejuicio requiere una militancia permanente hoy en día diríamos que se plasquen instituciones efectivamente el prejuicio sobre las mujeres si tú constitucionalizas la paridad pues ya para que no dependa de los digamos de los telemanices electorales de los partidos ya has consolidado institucionalmente lo que si no podría ser reversible en tanto que prejuicio y de ese modo seguirían siendo siempre minoritarias las mujeres en este caso que acceden que acceden al gobierno al gobierno a muchas otras instancias es decir efectivamente que es un problema no de decir mira es que no es así por supuesto que hay que decir que no es así es que varón y mujer son iguales aunque haya dicho Aristóteles lo contrario lo podemos ver por esto y por esto no es que hay militancia para parar un cargo he dicho bien para parar un cargo muchísimos cargos es un problema que este conocimiento y por supuesto en tanto que afecto y por supuesto es muy importante traducirlo a instituciones para que ciertas consignas no sean permanentemente reversibles y permanentemente derogatorias como ocurre con el caso de la lucha feminista es que cuando te das cuenta has llegado hasta aquí de pronto retroceso has llegado tienes por ejemplo pero permanentemente tiene que haber libros contra la mística de la feminidad como lo hizo Betty Friedan cuando mandaron a las mujeres a mujeres que ya tenían estudios ganadas por el sufragismo después de la guerra y cuando vinieron los combatientes de la guerra las quitaron de sus puestos las mandaron a sus casas y todas tuvieron que ir al psiquiatra por un malestar muy insidioso que se llamaba el problema que no tiene nombre y bueno pues Betty Friedan lo llamó la mística de la feminidad vuelta otra vez después de eso ah las mujeres reconquistan posiciones en la segunda ola del feminismo tal pero tiene que escribir Susan Faludi reacción la guerra no declarada contra la mujer moderna y así estamos y teniendo en cuenta que de la gente que busca trabajo que ha dejado de buscar trabajo el 90% son mujeres que no nos venga una tercera ola de mística de la feminidad es decir que a las olas de feminismo tenemos principio de acción de reacción evidentemente por eso es muy importante institucionalizar ciertas conquistas porque si están institucionalizadas no son al menos tan lábiles ni tan reversibles y bueno quería decir esto por otra parte y luego tú decías claro tal como lo has planteado da la impresión de decir tendremos que volver a la familia porque si no hay familia hay feminicidio efectivamente los feminicidios espero que haberlo haberlo expuesto con cierta claridad los feminicidios son posibles por la crisis del contrato social y del contrato sexual pero perdón ¿de qué contrato sexual y de qué contrato social hablamos? es decir porque lo que pedimos para que no ocurran cosas como lo de los feminicidios es otro contrato social donde las mujeres sean firmantes de ese contrato social y que al mismo tiempo no conlleve entonces contrato sexual evidentemente porque si todas firman no se criptopacta ningún objeto transaccional humano se pactan otras cosas es decir que contra feminicidio no vuelta a la familia porque entonces las mujeres no solo no tienen emancipación sino que no tienen ni vida pero para arreglarlo no queremos volver a la familia patriarcal es decir ya que hemos llegado al límite planteemos por el contrario otro contrato otro contrato social y a ver si ese otro contrato social puede tener algo que ver con alternativas a un estado fallido aún no se discute mucho si me hace porque eso no un estado fallido pero desde luego bastante venido a menos por supuesto que si lo es por lo tanto volver a la familia ni se puede porque ciertamente ya no se podría es reversible ni se quiere ni se quiere lo que habría es que buscar ahí lo que sería bueno en primer lugar por supuesto la lucha institucional ya se ha hecho algo en este sentido y se ha conseguido que ONGs como por ejemplo nuestras hijas de regreso a casa hayan presionado por esos cadáveres que se metían digamos cuyas cuyas denuncias se metían en un cajón y se decían no o sea muchísimos como este si eso no es posible no se encuentra si eso no es posible si o a saber que habrá hecho su hija pues a saber si era una prostituta a saber si estaba ella misma metida en la tropa es decir que lo que hay no hay más salida que buscar un nuevo contrato social que es precisamente la línea en la lo que el feminismo pide el nuevo contrato social y bueno pues por mi parte nada más yo no sé si ya se han se han resuelto todas las cuestiones grandes y pequeñas yo solo le digo algunas cosas respecto de la objeción general que ha puesto Monse yo mi intervención estaba orientada precisamente a reiniciar el capitalismo como un proceso ininterrumpidamente constituyente un proceso ininterrumpidamente constituyente es un proceso ininterrumpidamente destituyente es un proceso donde en efecto ni siquiera las cosas mismas se sostienen el tiempo suficiente como para reclamar nuestra atención y mucho menos nuestro compromiso en ese en ese en ese contexto un proceso ininterrumpidamente constituyente es un proceso ininterrumpidamente destituyente pues yo creo que lo que hay que lo que hay que reclamar es constitución instituciones como decía como decía Carlos siempre a condición de evitar los dos extremos porque un proceso siempre ya constituido es algo así como arqueología es eso es es la tradición aquello que siempre viene que viene dado y se acepta como verdadero aunque se imponga por otros motivos un proceso ya siempre constituido es arqueología pero un proceso siempre constituyente y por eso se caracteriza precisamente y por eso se caracteriza precisamente los mecanismos de reproducción del capitalismo eso que se llama biopolítica un proceso siempre constituyente es un proceso que recuerda mucho los mecanismos de reproducción de una especie animal cada uno de cuyos movimientos está orientado exclusivamente a la reproducción cíclica de la vida de la pura biología yo creo que esos mínimos antropológicos que yo le critico tienen que ver precisamente con la posibilidad de que el paso de la libertad por el mundo coagule en instituciones que puedan ser naturalmente reformadas y reformadas como recordaba Celia Amorosa ahora en virtud de una permanente militancia no puede haber un proceso relativamente constituyente pero sí parece que no debe haber un proceso de militancia ininterrumpida bueno yo creo que respecto de la propiedad y estoy de acuerdo concretamente con Celia Amorosa habría que recordar también la tradición de Robespierre toda esta tradición republicana a la que se refiere la historiadora francesa Florence Gautier que reivindica el grupo de Spaymars de republicanos catalanes en torno a la obra de Domènech ese libro estupendo se llama el eclipse de la fraternidad yo creo que hay que partir de la base que yo por eso provocativamente introduciría de nuevo frente a las reivindicaciones de autonomía o de independencia pues el concepto de dependencia dependencia entre fragilidades recíprocas porque la la economía tal en el imaginario burgués capitalista es exactamente que procede Aristóteles el hombre en este caso el macho el macho a solas con sus cosas con sus propiedades así como en la política Aristóteles cuando habla de economía pues habla de cómo se deben administrar algo así como los restos de un naufragio los restos de un naufragio que precisamente se ha apropiado el macho pero en el ámbito doméstico eso que se llama familia familia en latín viene de famulus que es el servidor es el instrumento que sirve una familia es el conjunto de famulus de servidores el conjunto de propiedades del amo el amo tiene que administrar esas propiedades pues son las tierras las herramientas los hijos las mujeres y los esclavos en el ámbito doméstico está el hombre con sus cosas y es curioso que esa imagen sea precisamente la que Marx va a denunciar cuando habla de las provinsonadas de Ricardo y de Smith porque en la economía burguesa también imagina algo así como un hombre el propietario el hombre con sus cosas que administra recursos escasos y bueno yo creo que es importante recordar como condomene que ese paso que solo hacen los marchos en Grecia del espacio privado donde la modifica sus propiedades al espacio público donde se pueden interpelar iguales es un paso que solo es posible transformando por completo el régimen de propiedad es decir es es incompatible con el capitalismo ese paso de la domesticidad a la verdadera publicidad que es un concepto ilustrado por excelencia que probablemente los ilustrados no lo explotaron en toda su dimensión pero que hoy como vemos se ha pervertido de tal manera bajo el capitalismo que publicidad inmediatamente lo identificamos con la intervención de intereses privados en el espacio público y no con todo lo contrario con aquello que reclamaron los ilustrados yo no creo que pueda haber verdaderamente espacio público por lo tanto ciudadanía sin una transformación de las condiciones materiales de existencia sin un cuestionamiento del régimen de propiedad otra cosa saber exactamente que decimos cuando nos planteamos otro otro modelo de propiedad porque ahí sí que es 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 no hemos fijado nada y en las experiencias históricas desde la revolución del 17 hasta las tentativas ahora en Venezuela pues nos damos cuenta de que reorganizar la propiedad es 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 algo que todavía no sabemos cómo hacer yo siempre he propuesto por lo menos partir teóricamente de la de la eliminación de cualquier cosa que se llame propiedad privada como concepto quiero decir en el sentido de que solo habría tres clases de bienes en el mundo bienes universales que son aquellos de los que basta que haya un ejemplar para que digamos toda la humanidad esté satisfecha el sol basta con que haya un sol para que todos sintamos calor nos sintamos iluminados también algunos no son ejemplares sino ejemplos no sé pues probablemente no sé basta con que haya un Francisco de Asís o un Che Guevara son ejemplares y ejemplos de los que basta que exista uno solo para que de alguna manera todos nos sintamos ratificados y satisfechos luego habría bienes generales que serían aquellos bienes que es necesario generalizar para que toda la humanidad esté satisfecha no basta con que haya pan en el castillo del señor feudal el pan tiene que ser generalizado al conjunto de la humanidad no basta con que tengan agua o luz eléctrica solo las casas de Madrid también es necesario que en Tanzania tengan agua y luz las casas y luego están los bienes colectivos que son aquellos que no pueden generalizarse sin poner en cuestión precisamente todo el entramado pero que es necesario compartir y eso sí que con arreglo a condiciones y a evoluciones históricas muy precisas por ejemplo el coche puede ser un bien general pues obviamente no si todo el mundo tuviese el mismo número de coches en China que tienen los estadounidenses sencillamente ese bien universal por excelencia que es la tierra con sus recursos escasos desaparecería por lo tanto el coche no sería un bien general sería un bien un bien colectivo como ocurriría sin duda con cuestiones como la educación la enseñanza los transportes la tierra en fin todo aquello que tiene que ver con los medios de producción y con las garantías de una supervivencia humana digna no sé a mí me parece que si tenemos que enfrentarnos al problema de la propiedad allí donde hemos acabado con esa imagen burguesa del hombre solo con sus propiedades abandonamos la domesticidad para pasar un verdadero espacio público bueno pues a mí se me sugiere se me ocurre que podríamos por todo partir de esta triple diferencia entre bien y barras bien yo creo que vamos a hacer otro turno de palabra en la mesa pero si aquí hay alguna pregunta pues ahí bien 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 bien